En el video anterior argumenté que no existen hijos tiranos y esto ocasionó una serie de dudas que me hicieron llegar mediante sus comentarios, los cuales estoy muy muy agradecido ya que gracias a esos comentarios he podido elaborar un nuevo video que asumo que servirá a muchos de ustedes. Bien, en el video de hoy no solo argumentaré por qué no existen hijos tiranos, por qué no existen hijos dictadores, sino también les explicaré algunos factores de la causa del mal comportamiento infantil, las razones de por qué los niños son tan explosivos, tan impulsivos, por qué les es tan difícil manejar su frustración. Así que padre, madre, si es que te interesa, quédate. Buen día con todos, soy el psicólogo Guillermo Cieza, director del InstitutoParaPadres.com, la plataforma online dedicada a capacitar a madres y padres que desean criar y corregir desde el amor y el respeto. Si deseas aprender a corregir rápidamente, sin gritos ni castigos, contáctanos que tenemos los servicios que te permitirán conseguirlo. Como les dije, queridos padres, este video es una explicación más profunda acerca del video anterior, así que utilizaré los comentarios que me dejaron para poder revisar de una mejor manera, para poder explicarles a ustedes el por qué no existen hijos tiranos. Bien, así que voy a leer algunos comentarios. Un comentario me dijeron, mi hija de 5 años tiene todas sus necesidades satisfechas, yo estoy en casa, juego con ella, le preparo meriendas a ella y a sus vecinitas, la disfrazo, en fin, juego, estoy presente, cocinamos juntas, cantamos, bailamos, la abrazo y la beso hasta cansarme. Ella, sin embargo, es tirana. Si no se juega lo que ella quiere, se molesta. Ella dicta las pautas del juego entre sus amigas, no acepta seguir las reglas de recoger después de jugar, ni acepta reglas de baño y cese de juego. Puede gritar hasta ensordecer cuando no quiere seguir las reglas, nunca las quiere seguir y debo recurrir al chantaje. Se molesta si sus amigas no hacen lo que ella quiere. Las trae a casa para ser de sorde y no recoger después. Soy paciente hasta que siento que se sale con la suya y paso a ser dura con ella. Para mí eso es ser niña tirana. A ver, vamos desglosando paso a paso. Muy bien, comencemos por el final. La madre dice, dice, Soy paciente hasta que siento que se sale con la suya y paso a ser dura con ella. Este es un error muy común entre la gran mayoría de padres de familia. ¿A qué me refiero? Muchos padres piden a su hijo, a sus hijos que se comporten de determinada manera. Pero supongamos que el hijo no resulta comportándose como el padre o la madre desea, de lo que le están que hablan tan amable, tan bonito, comienzan o pasan a hablarle de manera más hostil e inclusive agresiva e inclusive intimidante. A ver, entonces vamos por partes. Nosotros los padres queremos corregir la impulsividad de nuestros hijos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso nosotros no estamos siendo impulsivos? A ver, me dejo explicar. Quiero una cosa. Y si no me salen las cosas como yo deseo, actúo de manera impulsiva, hostil, agresiva, intimidante. Eso es impulsividad. Pero un momentito, ¿acaso no queremos corregir esto en nuestros hijos? Entonces, queridos padres de familia, esto es un error muy común en la gran mayoría de padres. Nosotros estamos hablando bonito de nuestros hijos, de manera amable, pero si es que ellos no nos hacen caso, nosotros somos impulsivos. Justo la conducta que queremos corregir en ellos. Entonces, tener mucho cuidado. Difícilmente nuestros hijos se van a corregir si nosotros diariamente y muchas veces, hasta varias veces por día, damos el ejemplo, damos el mal ejemplo de aquello que queremos corregir inclusive, de aquello que queremos que nuestro hijo elimine, que nuestro hijo corrija. ¿Bien? Así no va a poder corregir nuestros hijos. Si por un lado le digo, no seas impulsivo, pero yo estoy dando el ejemplo de impulsividad todos los días. Si por un lado digo, aprende a manejar tu frustración, pero yo, cuando las cosas salen, no salen como yo deseo, no puedo manejar adecuadamente mi frustración y llego a ser hostil, intimidante o un poco agresivo, mi hijo no se va a corregir. Puesto que diariamente yo le estoy dando el ejemplo de no manejar adecuadamente esa frustración. El ejemplo de actuar impulsivamente. Entonces, por lo general no son niños tiranos, son niños que aprenden rápidamente de nosotros. Son niños que aprenden cómo actuar ante la frustración y eso lo aprenden de nosotros. Cómo actuar cuando las cosas no salen como queremos. Y eso lo aprenden de nosotros. ¿Bien? Dos, no puede haber tiranía porque para que haya tiranía debe haber una mala intención y deben dirigir conscientemente sus actos, sus esfuerzos, a fin de lograr, a fin de conseguir esos actos de tiranía, de maldad. ¿Entendido? Y los niños no tienen la madurez para planificar y dirigir conscientemente, de manera elaborada, de manera ordenada, esos actos en favor o con el objetivo de hacer daño a alguien. Bien, su cerebro no tiene la madurez para poder lograr eso. Para poder dirigir sus acciones de manera planificada, de manera coordinada, para hacer daño a alguien. ¿Entendido? Entonces, los niños no son tiranos porque su cerebro aún no tiene la madurez para planificar su tiranía. Número tres, las reacciones impulsivas del niño se deben a la inmadurez de su corteza prefrontal. ¿Qué es la corteza prefrontal y de qué se encarga? La corteza prefrontal está a esta altura, más o menos, y se encarga del control de impulsos, del control de emociones, del adecuado manejo de emociones. Y eso, pues, en el hombre aproximadamente termina de desarrollar entre los 27, 29 años, y en la mujer aproximadamente entre los 23 y 25. Ahora, un niño de 3, 5 años, ¿cómo va a poder controlar sus impulsos? Si nosotros, siendo adultos y ya teniendo desarrollado, maduro, esa corteza prefrontal, ¿cómo reaccionamos muchas veces ante cosas que no nos gustan? Imaginemos, a ver, estamos viendo nuestra televisión, ya seamos padres o madres, y de repente, ustedes, a ver, digamos, madre de familia, están viendo su televisión, su programa favorito, y de repente, viene su esposo y les apaga el televisor y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo, mira, falta qué hacer. ¿Cómo reaccionaría? Y eso que eres una adulta que ya tiene la corteza prefrontal desarrollada, madura. Ahora, imagínate un niño. Imagínate un niño que aún está muy inmaduro, es muy primitivo, que de repente le apagas el televisor porque tiene que ordenar sus juguetes, tiene que hacer su tarea, porque ya tiene que dormir. Imagínate, entonces, si nosotros siendo adultos reaccionamos muchas veces de manera impulsiva, de manera agresiva, ¿qué serán los niños? Que aún no tienen la madurez cerebral para manejar, para expresar adecuadamente su frustración. Bien, pero ustedes me dirán, Guillermo, pero nosotros no nos enojamos por cosas que valen la pena, por cosas muy importantes, no como nuestros hijos, que por la televisión, que por estar jugando. Espera un momentito. Nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestras experiencias, desde nuestra fortaleza emocional, desde nuestra madurez, catalogamos algunas cosas como importantes. Ahora, ponte en el lugar de tu hijo, ponte en los zapatos de tu hijo con su madurez, con sus fortalezas emocionales, con sus intereses, con aquellas cosas que para él es importante. Ojo, obviamente se va a enojar, se va a enojar cuando le digas, ya deja de jugar, ya deja de ver televisión, ya yo ya jugué contigo y tengo que hacer otra cosa, tu hijo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque para él es muy importante jugar, para él es muy importante pasar tiempo contigo, para él es muy importante y para él es muy interesante el programa, el dibujo que está viendo, para él. Bien, ahora, eso, sumado a que no tiene los mecanismos, la madurez cerebral para poder manejar, controlar sus impulsos, obviamente va a ser berrinche por más que le estés brindando el clima familiar perfecto, cosa que no existe. ¿Entendido? Entonces, número tres, el niño no es tirano, simplemente su madurez cerebral, su corteza prefrontal está inmadura y eso no le permite manejar, controlar, expresar adecuadamente su frustración y o emociones negativas. ¿Entendido? Bien, espero que hasta ahí ya estemos convenciéndonos de que los niños no son tiranos, puesto que ellos no, esas malas conductas no lo hacen con intención de enfadar, molestar o hacer daño a alguien. Voy a leer el siguiente comentario para seguir explicando esto, ¿sí? Guillermo, entiendo esta parte de que los niños reaccionan así porque no se les está cubriendo una parte esencial, algo que les hace falta, pero a veces siento que es lo contrario, es decir, que están cubiertas todas las partes pero aún así los niños reaccionan mal y esto me hace pensar que no se les está guiando o corrigiendo adecuadamente. Por ejemplo, que reaccionen mal ante un juego porque perdió o no quiere recoger sus juguetes. A esto también se le llama sobreprotección o este término también está mal dicho. Es decir, que el niño jamás se ha enfrentado a estos sentimientos de frustración y enojo desde muy pequeño y cuando ya crecen un poco más no saben controlar y manejar estas emociones porque sus papás jamás han dejado que la sientan. Hacen hasta lo imposible para que su hijo no la sienta y gane, que se salga con la suya siempre. Entonces, mi punto es que los niños también pueden reaccionar así con estas características de su video Niños tiranos por la sobreprotección de los padres. Gracias por compartir esta información. Me encantan sus videos. Gracias a ti. Ahorita quiero explicar esto. Muy bien. Acá en este video me dicen que a pesar de cubrir los factores esenciales importantes de los niños igual siguen con malas conductas. A ver, quisiera dejar esto claro. Los niños siempre, siempre, siempre van a tener malas conductas. Ojo, no intencional por lo que ya he comentado porque no lo hacen con intención de maldad sino porque su cerebro no está maduro para poder manejar, expresar adecuadamente sus emociones porque ojo, ni nosotros que ya está maduro ya todo nuestro cerebro a ver, cuántas veces hemos faltado el respeto de repente a nuestra pareja, de repente a alguna amistad, cuántas veces de repente hemos reaccionado impulsivamente. Siendo adultos, ¿qué serán los niños? Entonces, imaginemos que sus hijos viven en el clima familiar perfecto, cosa que no existe. El clima familiar perfecto es la familia Ingalls donde es puro amor, puro amor, mucho respeto, donde uno se dedica a su hijo. Nos vamos nosotros a jugar con nuestros hijos al parque para niños y estamos un par de horas con ellos jugando con contacto físico, abrazándolos, besándolos, es decir, una interacción genuina, un contacto con ellos. Pero, como ya estuvimos dos horas, de repente nosotros obviamente tenemos algo que hacer y le decimos a nuestros hijos para retirarnos, ¿bien? Tenemos la familia perfecta, estamos jugando con ellos y cuando le decimos para retirarnos, nuestro hijo monte en llanto, hace berrinche, que no, que quiero quedarme a jugar y nosotros, pero mi amor, ya estamos un tiempo acá, tenemos que ir a la casa y el niño pese a tener todo el clima familiar perfecto y el tiempo con nosotros, llora. A ver, ¿está llorando porque es tirano? ¿Porque es un dictador? ¿Porque tiene la intención de hacernos alguna maldad, hacernos daño, hacernos sentir mal, hacernos enojar? No, nuevamente repito, para el niño es algo muy importante el jugar, el movilizarse y sobre todo pasar tiempo con sus padres y como para el niño es muy importante eso y no tiene la madurez para poder tolerar la frustración de que ya es hora de ir a la casa, es muy probable que a pesar de que estén satisfechos todas sus necesidades, cosa que es imposible a pesar de estar satisfecho todas sus necesidades, el niño va a estar llorando, el niño va a llorar, el niño no va a saber expresar adecuadamente esa frustración. Entonces, padres, el hecho de que estén cubiertos todos los factores, cosa que es imposible, no quiere decir que el niño jamás va a tener una conducta de berrinche, no quiere decir que el niño jamás va a presentar malas conductas. Bien, entonces, ese punto me gustaría dejar claro, el niño siempre va a presentar malas conductas, desde nuestro punto de vista, malas conductas, no porque ellos tengan intención de, sino porque su cerebro no les permite, no les permite poder manejar y expresar adecuadamente su frustración y o emociones negativas. ¿Entendido? Para dejar más claro esto, les quisiera poner un ejemplo. ¿Ustedes se enojarían con un paralítico porque no ganó una carrera de velocidad contra otras, contra otros atletas que tienen en perfecto estado sus piernas? no, no, no se enojarían, sería injusto el gritarles, el insultarles, el quitarles la televisión o el darle alguna sanción, alguna consecuencia, algún castigo, puesto que realmente no es que él lo haga con intención de fallar, con intención de perder, simplemente sus piernas no le permiten el poder tener un adecuado desenvolvimiento, al menos a la par que aquellos atletas que están bien de las piernas. de la misma manera sería injusto reclamar, castigar, criticar, insultar o agredir de alguna manera ya sea verbal o física a nuestros hijos porque ellos no expresan adecuadamente su frustración, su poder, su enojo, sería injusto, sería injusto pretender que ellos tengan la misma capacidad de control que nosotros, su cerebro no le permite, no es cosa que ellos lo quieran, es cosa que, o sea, la cuestión aquí es que su cerebro no les permite, entonces, por favor, padres, para otra ocasión cuando su hijo tenga algún ataque de berrinche, de explosión, acuérdense de eso, que no es que el niño tenga la mala intención, la intención de enojarnos, de enfurecerlo, sino que el niño no está preparado, su cerebro no le permite manejar y expresar adecuadamente su frustración, ¿entendido? Bien, así que para otra recuerden el ejemplo del paralítico, eso les va a ayudar bastante para saber, para dejarse guiar por algo que es justo, segundo punto, respecto a la sobreprotección, lo que yo considero sobreprotección es que nosotros los padres hagamos todo aquello por nuestros hijos que ellos ya podrían hacer por sí mismos, por ejemplo, tender la cama de un niño de nueve años, él ya puede tender su cama, sobreprotección, ¿qué más considero sobreprotección? No dejar que nuestros hijos hagan algo por temor a que se hagan daño, ¿bien? Pese a que ellos ya pudieran hacerlo por sí solos, por ejemplo, no dejar que mi hijo de nueve años no vaya a comprar ni el pan por miedo a que le atropellen, le secuestren, etc. Entonces, sobreprotección, lo que yo particularmente considero es hacer cualquier cosa por nuestros hijos, hacer aquello que nuestros hijos ya pudieran hacer por sí mismos y no dejar que ellos hagan algo por temor a que les pase, por temor a que les suceda algún daño, pese a que ellos ya pudieran hacerlo, ¿entendido? Y si bien es cierto de por sí el niño va a tener dificultades para expresar adecuadamente su frustración dado lo que ya expliqué anteriormente, el niño sobreprotegido va a tener aún muchas más dificultades. ¿Por qué? Porque el padre no le da la oportunidad de que el niño se enfrente, de que el niño se exponga, esté expuesto a situaciones desagradables para él, ¿bien? Entonces, como no está expuesto a situaciones desagradables, digamos que no se va a acostumbrar, no va a desarrollar ciertas fortalezas para ello. Entonces, un niño sobreprotegido le va a ser mucho más difícil. Entonces, sí, la sobreprotección influye de manera negativa para que los niños tengan aún más dificultades en la expresión adecuada de su frustración, en el manejo de sus emociones negativas. Queridos padres, en resumen, nuestros hijos no son hipócritas, es decir, ellos no disfrazan sus emociones, ellos lo expresan tal como lo sienten. Bien, si sienten mucha cólera lo expresan, si sienten mucho enojo, mucha rabia, lo expresan tal cual, ya que su cerebro aún no le permite poder manejar y expresar adecuadamente su frustración. Y esto no lo hacen por tiranía, por maldad, porque tienen la intención de enfadarnos, enojarnos, no, es simplemente por su condición de niños, por su inmadurez cerebral. Entendido, así que no hay tiranía, no son dictadores. Bien, queridos padres de familia, agradezco mucho, mucho que me hayas dejado tus dudas en tus comentarios. Gracias a ello he podido hacer este video y he podido ayudar a muchos más padres. Bien, así que si en algún momento tienes dudas, quisieras preguntarme algo, no lo dudes. Solamente tienes que tomarte un minuto de tu tiempo para escribirme y yo con mucho gusto te voy a responder y si veo que respondiendo te voy a ayudar a muchos padres, pues hasta puedo hacer un video de ello. ¿Entendido? Entonces, padres de familia, por favor, si tienes dudas, escríbeme. Bien, no te olvides de dejar, por favor, no te olvides de dejar tu comentario, no te olvides de darle me gusta y si consideras que puedes ayudar a otros padres compartiendo esta información, hablando de este canal, hazlo, por favor, hazlo. porque mi sueño es llegar a más familias, mi sueño es poder enviar el mensaje de que podemos criar hijos felices, de que se puede corregir sin agredir. Un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por su tiempo, chao.